Por caminos extranjeros Va rodando mi sufrir Yo solo al mundo le pido Quiero en Asturias morir Porque la gracia divina Solo se ha de conseguir Si entregas el alma a Dios Y entierras el cuerpo aquí Allá Asturias mi canto es sincero Allá Asturias cuando yo la quiero Por sus verdes prados Por los asturianos Por las paves La sidra y el mar Por sus verdes prados Por los asturianos Por las paves La sidra y el mar Aunque la dicha sea buena Y aunque demuestres vulgor No olvides nunca esta tierra Dueña de mi corazón Por donde quiera que vayas Una voz siempre oirás Una voz siempre oirás Una voz siempre oirás Fruta de nuevo Por los asturianos Y no te marches Jamás Allá Asturias Allá Asturias mi canto es sincero Allá Asturias cuanto yo la quiero Por sus verdes prados Por sus verdes prados Por los asturianos Por las paves La sidra y el mar Por sus verdes prados Por los asturianos Por las paves La sidra y el mar Asturias Qué guapa es Estudios 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 Estudios